Ya, podemos partir sin problemas. Estupendo. Muy bien, buenas tardes entonces a todas y todos los que nos acompañan en esta actividad, tanto en Zoom como en el canal de YouTube. Estamos muy contentos de poder dinamizar, de poder participar en actividades de esta cátedra, la Cátedra Francisco Sierra de Comunicación Política y Cambio Social, que es una cátedra que se inauguró el año pasado, pero que habíamos comprometido también realizar algunas actividades en el marco de esa cátedra para poder sobre todo ir instalando temas de discusión, temas propios del perfil y la naturaleza de esa cátedra. Así es que nos alegramos mucho de poder darle continuidad y especialmente agradecer al doctor Francisco Sierra, que nos acompaña hoy día con un tema que creemos es un tema central dentro del marco de la cátedra, que son las políticas de comunicación y la economía creativa, dos temas que siempre están presentes, digamos, en la discusión sobre comunicación política y los procesos de transformación y cambio social. Así es que estamos muy contentos por ello y bueno, la dinámica de nuestros encuentros siempre parte con la presentación, en este caso del doctor Francisco Sierra, de su conferencia y luego dejamos un tiempo también para preguntas, para el diálogo de los asistentes, que puede ser de forma, digamos, audible, pero también pueden hacer las preguntas en el chat y en el caso del canal de YouTube, obviamente, a través del chat. Así es que, Francisco, muchas gracias por acompañarnos en tu cátedra, trabajando y abordando un tema tan relevante como este relacionado con las políticas de comunicación y la economía creativa. Así es que, te saludamos, te damos las gracias y quedamos atentos a la presentación. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Un placer poder compartir en este espacio algunas reflexiones sobre un tema que ha sido agenda de debate en las políticas públicas, tanto en Europa como en América Latina y que en realidad tiene que ver con un texto recientemente publicado que hice en coautoría con la profesora Salomé Sola y que tiene una historia. Todo texto, como bien saben, todos los compañeros que nos están escuchando siempre tiene un contexto de escritura, de pensamiento, de intervención y también un pretexto, unos antecedentes. En particular, esta reflexión forma parte de una tradición que venimos desarrollando desde la tesis doctoral sobre estudios de desarrollo, de qué manera el campo de la comunicación y las políticas públicas pueden contribuir al desarrollo local. Y, en particular, el antecedente inmediato, o digamos el pretexto más cercano en el tiempo respecto a este tema que voy a abordar, tiene que ver con la experiencia del proyecto brasileño de economía creativa, en particular del gobierno del PT, en el que estuvimos trabajando en Brasilia con compañeros como Daniela Garrosini, los compañeros del Podrao de Artes de la Universidad de Brasilia, para el Ministerio de Cultura brasileño, para la Secretaría de Economía Creativa, que, diríamos, lideró estas estrategias a nivel regional dentro de América Latina y el conocimiento del terreno y la reflexión, tanto teórica como los métodos e indicadores de evaluación, pues me llevó a reflexionar durante cinco años y a trabajar un texto, que es un primer avance de reflexión sobre estos tópicos, tanto teórica desde la perspectiva de la economía política como también de la experiencia práctica. Ese libro se acaba de publicar hace menos de dos meses en Comunicación Social Ediciones. Pueden acceder al texto. Aquí voy a presentar una serie de ideas y debates más teóricos sobre la relación entre políticas de comunicación y economía creativa, desde la perspectiva crítica de la economía política, pero pueden profundizar y luego en el debate, si quieren, pues abordamos los méritos y fracasos de la experiencia brasileña o de la experiencia colombiana o de la experiencia británica y europea en materia de economía creativa. Voy a empezar por cuestionar algunos de los mitos o tópicos que circulan en torno a esta idea de la economía naranja, de la economía circular, de la economía inmaterial o también de manera genérica de la llamada economía creativa. Yo diría que en los últimos años ha habido un debate dentro de la discusión en torno al capitalismo que ha atendido a, de algún modo, sobrevalorar el papel de la cultura en términos de judice como recurso y vector de desarrollo, pero muy vinculado a ciertos discursos neoliberales que ponen en el eje del concepto de emprendedorismo, de innovación, de las startups, de todas estas posibilidades de creación o de lo que irónicamente podríamos denominar la lógica de la destrucción creativa. Y cuando tenía que explicar en los laboratorios de agentes culturales en territorio del Brasil qué implica la creatividad y de qué manera también hay que cuestionar en el llamado capitalismo cognitivo estas concepciones dominantes sobre la autonomía cultural y las posibilidades de construir desarrollo endógeno desde el campo de las políticas culturales, siempre ponía la imagen de un personaje, el varón de Munchausen, que es un personaje raspe, un clásico en la literatura popular europea, un personaje muy extravagante que tenía en sus historias que dentro de la literatura infantil han leído muchas generaciones de niños, no solo en Alemania, Francia o España, tenía anécdotas como la posibilidad de cubrirse con su piel para pasar desapercibido o volar en balas de cañón entre diferentes territorios o incluso, y esta es la metáfora que me gustaría mostrar como hipótesis de partida para cuestionar esta idea de la economía creativa, que es una escena de las historias de este varón de Munchausen en el que, para librarse de morir ahogado, sale justamente de ese ahogamiento tirándose de los propios pelos, es decir, uno jala su cabello hacia arriba y se puede salvar de quedar ahogado en un lago, en un río o directamente en el mar. Bueno, esa imagen ilustra mucho de esos discursos que en las últimas décadas ha prevalecido en política cultural, en las políticas de Estado, por un momento en el campo de las políticas culturales aplicado al desarrollo empieza prácticamente en 1982 con el encuentro de la UNESCO en México y muchos de nuestros países apenas han tenido políticas de Estado a nivel cultural antes de los 80. Y claro, el contexto de los 80, como pueden imaginar, es el contexto neoliberal en el que las cuestiones ideológicas sobre el campo inmaterial, sobre el campo de la comunicación y cultura, en un proceso de reconversión de la industria cultural, de redireccionamiento de las formas de construcción de la industria y del sector infocomunicacional, varía notablemente. En sus cartografías, en sus lógicas de valorización, en los procesos de salida a la crisis a través de las nuevas tecnologías, señalo esto porque el debate de economía creativa, aunque es más de este siglo XXI, realmente tiene un antecedente cuando hablamos de innovación o de esa lógica de la instrucción creativa, en ese contexto en el que por primera vez en el debate de la UNESCO empieza a observarse el papel de las políticas culturales como un eje central para las políticas de desarrollo. En cierto modo, se empieza a ver como un negocio, como un sector factible. Si enlazamos ese contexto en el que por vez primera se empieza a pensar el vínculo entre políticas de comunicación y cultura y políticas de desarrollo, y retomamos a uno de los debates, les recomiendo por ejemplo el ensayo de Remedio Zafra, el entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital, en el que se ponen en cuestión algunos conceptos como el de empoderamiento, el de resiliencia, esa capacidad del ser humano para hacer frente a distintas contrariedades o adversidades en el desarrollo y que se traduce en pensamiento positivo. Estoy caricaturando mucho, pero gran parte de la llamada psicopolítica o de la pospolítica en este contexto es el que podemos situar como horizonte cognitivo para entender cuando el discurso de economía creativa se pone de moda, en qué contexto se pone. Estamos hablando también de ese contexto de los libros de autoayuda, del pensamiento positivo, es decir, de fomentar la autoestima, la autonomía, la capacidad de iniciativa, la creatividad, la capacidad de pensamiento crítico, la solidaridad, el refuerzo de la identidad propia. El ensayo de Remedio Zafra es interesante no solo porque cuestiona estos discursos muy asociados a la capacidad innovadora de las tecnologías en la era digital para generar nuevos nichos de mercado y posibilidades de desarrollo productivo. Insisto, hace un contraste entre ese discurso iluminista, yo diría casi iluminado, y los cuerpos, las vidas concretas de los creadores o los agentes culturales. Esos cuerpos esclavos conectados a las máquinas, inventando, proyectando, generando procesos de valor, generando esa condición ilusionante que justifica la propia precariedad del trabajo creativo. Y esto es lo interesante del ensayo de Remedios porque es el contexto en el que tenemos que situar los debates de la economía creativa. Entre ese discurso idealista abstracto que atribuye a la cultura la posibilidad de generar desarrollo sui generis de motu propio sin determinación, y esto es un elemento importante, prácticamente sin determinación, y la realidad concreta de los actores, sujetos, sus condiciones precarias, sus dependencias, su esclavitud, su tiempo de trabajo, vinculado a esos procesos. No podemos discutir de la economía creativa sin tomar en cuenta este horizonte, que es el concreto, el de los propios agentes culturales, el de los actores, de esa política de desarrollo vinculado a la economía creativa. Pero el capitalismo cognitivo, Remedios, Afra y otros autores hablan más bien del capitalismo cultural, no vamos a entrar en una discusión nominalista, luego si quieren en el debate teórico, posteriormente señalamos las diferencias. Pero lo que sí me interesa es ver cómo la continuidad entre los años 80, ese encuentro en México de la UNESCO sobre las capacidades que tenían las políticas culturales de desarrollo, en pleno auge del neoliberalismo, y lo que supuso, por ejemplo, ya en pleno siglo XXI la agenda de Lisboa en la Unión Europea, en el que se marca una estrategia para fomentar todas las industrias creativas. Recordemos que el debate de Tony Blair o la propuesta Tony Blair británica se asume prácticamente como dogma de fe en la Unión Europea y que a partir de ahí se fijan proyectos y políticas, como es el caso de las previsiones de la participación del PIB de la Comisión Europea, en torno a un porcentaje importante de destino, de más del 3%, y en España, que estaba con cierto rezago, si hablamos de Francia, de Inglaterra, con una activa política cultural, estaba un 1,20%. Los objetivos de la agenda de Lisboa era prácticamente que el motor de crecimiento y desarrollo del espacio común europeo fuera justamente el ámbito de la llamada economía creativa. Luego veremos que hay una dificultad en definir qué entendemos por economía creativa. Pero en este contexto se declaró 2009, el Año Europeo de la Creatividad, se desarrolló una política de expansión, ahora saben que tenemos un debate en la Comisión Europea con las patentes, bueno, pues ese contexto, las patentes, de la propiedad intelectual del copyright, fue también el escenario de fomento a las políticas europeas en favor de la hiperconcentración. Habría que hacer un matiz de que gran parte de esas industrias son foráneas, no son del espacio europeo normalmente. Si hablamos de las TIS, como todos sabemos, son de origen estadounidense. Y lo que a mí me interesa especialmente es que con este discurso, la economía creativa, se recuperó una vieja teoría de comunicación y desarrollo, que es la teoría de difusión de innovaciones, en una suerte de neodifusionismo que asocia industria de contenidos, pongamos en los videojuegos o en el audiovisual, más tecnología, más capital, siempre pensamos en capital privado, y libre acceso es la condición para el desarrollo cultural. Y evidentemente se ponían como ejemplos de éxito las grandes compañías o corporaciones que son prácticamente monopólicas. Amazon, en lo que algunos han criticado como una uberización intensiva de la economía europea o de otros países como Colombia, que trataban de imitar estos espacios de co-working, de economía colaborativa, de desarrollo, de procesos, de innovación a través de prototipos y de experimentación. En contextos en los que la cultura es un espacio a priori, no de igualdad o equilibrio, sino básicamente desigualdad, voy a poner el caso español porque es el que conozco en detalle, ya hay desde hace más de dos décadas congresos de ciudades creativas, congresos de economía creativa, congresos de creatividad, en ese mismo horizonte, que se inicia a partir de la administración Toby Blair, en el caso de Inglaterra, y de la Comisión Europea, que declaró a partir de ese año, 2009, como uno de los ejes estratégicos en el marco de la estrategia de Lisboa para el desarrollo de las políticas económicas. Esas asimetrías son evidentemente de clase, pero también tiene que ver con un problema que Ramón Zayo explica muy bien en su libro publicado en Gediza, es la apuesta por los tecnopolos o de los centros y unidades de concentración, de innovación, de recursos, de tecnologías, da lugar, en este caso, de manera recurrente a desigualdades. Desigualdades ya no solo entre clases, sino también entre territorios, es decir, los tecnopolos, está demostrado en las experiencias tanto de Francia como en América Latina, que generan efectivamente sinergias, entornos creativos, procesos de síntesis y de hibridación que generan nuevos contenidos, nuevos valores y nuevos proyectos, pero a cambio de una altísima concentración. Las tesis de Richard Florida sobre el talento como indicador del desarrollo de las ciudades, pues evidentemente presupone que hay otros territorios donde no se concentra el talento. Por tanto, las asimetrías o desequilibrios territoriales como política de Estado es un elemento importante que afectan a la infraestructura tecnológica y en el campo las políticas de comunicación a la ausencia de diversidad y oferta en los territorios. Por ejemplo, en España tenemos un debate con lo que llamamos la España vaciada. Esta hiperconcentración que restringe el acceso a la vivienda, recursos básicos, servicios públicos elementales, en grandes urbes tipo Madrid o Barcelona, mientras que numerosas ciudades de Castilla o del interior, por ejemplo, de mi región, de Andalucía, que eran despobladas, sin infraestructura tecnológica, sin recursos culturales, sin oferta de contenidos simbólicos. Es decir, se favorece de algún modo la lógica corporativa de las grandes compañías tipo telefónica, es decir, un modelo cultural que en modo alguno fomenta la creatividad, contribuye a la distribución de la riqueza o, como promete el neodifusionismo, contribuye en general al desarrollo cultural y a las condiciones de autonomía. Podríamos hacer una crítica en términos marxistas de este concepto de economía creativa. No lo he dicho en mi intervención, como planteo en un debate Armand Matelar, claro que el concepto social de la información es un concepto fetiche para encubrir una serie de dispositivos de dominio, pero para denominar el campo, igual que sucede con el concepto de desarrollo, conviene que utilicemos esa terminología no para afirmar esa lógica neoliberal del desarrollo de las políticas de comunicación, sino para saber de qué estamos hablando en concreto. Mi perspectiva va a ser crítica de la economía política y por eso vamos a plantear este contexto del capitalismo cognitivo y de la economía creativa en el contexto de disputa, de la lucha por el sentido, de la hegemonía, de la lucha de clases. Y ahí, en ese sentido, hay dos elementos a tomar en cuenta. El concepto de economía creativa sirve para problematizar las políticas de comunicación y cultura, y hay un elemento que luego señalar en el debate sobre las posibilidades que esto encierra, pero también, de algún modo, abre nuevas interrogantes de lo que tradicionalmente habíamos considerado nuestro objeto de estudio en políticas de comunicación, nuevos retos o nuevas cuestiones que no habíamos sido capaces de identificar como elementos importantes. Como por caso, en la experiencia de Brasil que tuvimos, pues pensar que hablar de industria cinematográfica también puede ser conectar esta realidad de la industria audiovisual con la moda o con la gastronomía. Sectores que en políticas de comunicación y cultura consideramos no propias, quizá por una visión idealista, influida por el clasicismo, por la visión ilustrada, de que la cultura es con mayúsculas y son las bellas artes, básicamente. Fuera de ello, no nos tendríamos que ocupar, si hablamos de cosas menores, en el arte urbano, pienso en la gastronomía, pienso, decía antes, la moda. En fin, sectores que son conexos y que, como Octavio Getino demostró, para el caso de la ciudad de Buenos Aires, en el observatorio que tenía políticas culturales, pues conectan el tango con el turismo, con sector servicios, con territorio, con identidad cultural barriada e incluso, evidentemente, con la industria discográfica, si hablamos de esta manifestación cultural en Argentina. Bien, esa transversalidad que introduce la economía creativa, creo que es positiva desde el punto de vista de problematizar nuestras reflexiones sobre el campo, pero sin desconectarlas de la disputa del poder, porque el campo de la cultura es un campo de disputa. Y en ese sentido, ¿qué ha sucedido con la economía creativa? Por ejemplo, con los proyectos de Ajena 21, la cultura en los municipios, luego pondré ejemplos de Brasil, que es lo que aborda el libro, pero, bueno, uno de los elementos interesantes a discutir es que esas políticas, tanto en el caso británico como en las políticas europeas, lo que han contribuido es a fomentar no la abundancia de creatividad y de oferta cultural, sino más bien lo contrario, la creación artificial del principio de escasez, consustanciar al modelo neoclásico de la economía política capitalista. Es decir, en un momento en el que los dispositivos técnicos permiten la multiplicación de oferta, la producción cultural, la civilización y los intercambios de la autonomía, es necesario establecer filtros y condiciones artificiales de escasez, sea con el copyright, sea con el acceso limitado, sea con una restricción en los circuitos de distribución cultural, o como el ejemplo que yo señalaba, las ciudades creativas, concentrando territorialmente la oferta en nichos de mercado que provoquen un consumo intensivo, pero que a su vez destruyan las potencialidades creativas de las multitudes, de los agentes culturales, de los intermediarios, en definitiva, sean profesionales o amater, que esa es otra discusión aparte. Muchos de estos procesos se han dado sin planes estratégicos, si hablamos del territorio y, evidentemente, con una agenda y política cultural sin concretar el papel de los profesionales. Por ejemplo, la experiencia de Brasil, insistíamos, y esto es lo original, porque la política cultural de Lula da Silva, para mí, de las que he conocido a nivel internacional, es de las más potentes por los modelos de consejos de participación en la que estaban los sectores, pero también los territorios y distintos colectivos, y eran mandatos de política pública, eran formas de participación de abajo hacia arriba. Pero la mayoría de proyectos de economía creativa, los agentes culturales, no son tomados en cuenta. Esta contradicción del ensayo de Remedios Zafra, entre el idealismo de la creatividad, la autonomía, la capacidad de invención que tiene este nuevo precariado cultural, y la concreción real de su vida concreta, de su esclavitud o de su situación de dependencia absoluta de las grandes plataformas, es una evidencia que en estas políticas de economía creativa los profesionales no están, no se les espera, o están idealizados como potentes creadores, con una capacidad, como autónomos, como profesionales independientes, de generar sus propias condiciones de subsistencia, cosa que se ha demostrado en la mayoría de los casos irreal. Y no solo en los países del sur, también en el propio centro de la que irradia este discurso, la economía creativa, en particular de Gran Bretaña. Es decir, si hay que desarrollar la creatividad y la innovación, habrá que partir de los profesionales, de los intermediarios. Aquí ya tenemos un primer problema, ¿no? En la economía creativa se supone que los nuevos dispositivos tecnológicos permiten que cualquiera sea creador. Y aquí hay una disputa entre los profesionales y sus colectivos respecto a las políticas culturales, y otras, como se han planteado en algunos territorios, en el que se da pie a que todos los actores sean creadores, reconociendo los gremios profesionales, pero fomentar el amateurismo, fomentar la experimentación, de todos los públicos y ciudadanos, sería una de las características de esta nueva fase del capitalismo cognitivo. Lo que denominamos externalidades positivas, esos procesos de polinización, de intercambio, de fluidez, de conexión, que los creadores y los ciudadanos tienen en torno a las redes, es una condición, un prerequisito, para la nueva economía social de la comunicación y la cultura. Por ello, se procura fomentar esa visión economicista y despolitizar la política cultural. Justamente una perspectiva crítica marxista, lo que nos interesa es politizar esa praxis y esa política. ¿Para qué? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Con qué sentido? ¿Para fomentar más patentes y copyright? ¿Para desarrollar modelos de negocio? Incluso, en este caso, hemos sido colonizados en la política cultural por la terminología y el lenguaje de la economía neoclásica, que se demuestran los propios planes estratégicos de la Agenda 21 de la Cultura. Ya les anticipo una conclusión del informe, de ese ensayo que he publicado recientemente, y es que la mayoría de municipios, no solo de Brasil, también de España y de otros muchos municipios, se enuncia la necesidad de una Agenda 21 de la Cultura como motor del desarrollo local. En la práctica, más del 70% de los municipios no tienen una Agenda 21 de la Cultura. Y cuando la tienen, se deposita externamente, se externaliza en empresas privadas que hacen planes de cultura vinculados al desarrollo. Pueden imaginar que el alcance justamente de esas estrategias de políticas a servicios de desarrollo local no contribuye significativamente a eso que dice promover las estrategias o políticas de economía creativa. En fin, en buena medida, esto se debe a cierto fetichismo tecnológico, a lo que yo denomino los mitos del comunismo digital, podríamos sintetizar en el paradigma Uber, en el que se entiende que este tipo de plataformas fomentan la diversidad, contribuyen a la diferencia, que es un prerequisito en el nuevo capitalismo de generar nuevos contenidos, nueva oferta. Ya recuerdan la cita de la Escuela de Frankfurt de que la industria cultural necesita continuamente renovar sus formas culturales y sus contenidos. La oferta, diríamos. Pues bien, estas plataformas lo que hacen es multiplicar en la medida que todos pueden crear, no solo ser youtubers, sino también producir contenidos en la red, la separación radical entre profesionales profesionales de la comunicación y la cultura y ciudadanos o amater, queda un poco difuminada. Pero lo que no se cuestiona en este escenario es quién es el propietario de la plataforma y los canales de distribución cultural. No se discute que esa política cultural o que la tecnología transferida, que era lo que planteaba la teoría de difusión de innovaciones, tiene unos condicionantes, como había denunciado uno de los autores que tanto refieren en los debates de economía creativa en Brasil, Celso Furtado, todos los teóricos de la dependencia, saben que la dependencia tecnológica existe y que, por tanto, la transferencia de estas tecnologías como motor para la innovación es falsa. Porque sí es evidente que puedo desarrollar software y poner un producto o una app, una aplicación que genere negocio. Ahora, en la noticia, en Andalucía, unos ingenieros sevillanos de mi universidad, unos jóvenes estudiantes, que han hecho una plataforma remunerando a los estudiantes para compartir sus apuntes como modelo de negocio. Bueno, sí, pero el lenguaje de programación y la plataforma en la que circula no está generando valor para el territorio. Solo la aplicación tiene una participación parcial en la ganancia y si hablamos del impacto en el territorio, pues prácticamente es nula. Entonces, este es uno de los elementos importantes que deberíamos discutir en la llamada economía creativa. Descubrir sus contradicciones entre esa dialéctica de la diversidad y la tendencia a la integración en plataformas hiperconcentradas, socavando estos mitos de la transferencia tecnológica como un proceso neutro, es decir, los mitos del comunismo digital, para justamente poner en el espacio público el debate sobre las lógicas económico-culturales y las políticas que rigen estos procesos de la economía creativa. ¿En qué términos lo podemos hacer? Bueno, pues como ha hecho la economía política tradicionalmente. Analizando, por ejemplo, la estructura del consumo, vamos a ver que hay grandes desigualdades entre clases en el plano material y simbólico, pero también introduciendo la variable en las cartografías territoriales, mapeando las instituciones, las ofertas, o si quieren, los nodos de producción de estos laboratorios, centros de coworking, proyectos de desarrollo, en la que todos los territorios, todos los municipios, las autoridades locales están invirtiendo, confiando en este discurso, que ya es un mantra, de que eso va a generar empleo. Lo que no dicen es que el 90% de esas experiencias fracasan. Por cada una de las experiencias exitosas de emprendedorismo en esta lógica de economía creativa, hay miles de fracasos que tienen un coste para la hacienda pública, para las políticas públicas, y desde luego para los propios profesionales que invierten tiempo, energía y dinero en esos proyectos que tienden a fracasar. Sobre todo una estructura, como todos conocen, de acuerdo a una lectura económico-política, hiperconcentrada, ahora más que nunca, justamente, a pesar de estos mitos del comunismo digital. Analizar también, además de las cartografías del sector, la distribución espacial, evaluar esas políticas culturales desde el punto de vista no solo del consumo y la estructura de clases, sino también de los contenidos que nos proponen. Bueno, si vamos a estar imitando el modelo americano de producción cultural, pues, francamente, para ese recorrido nos sobran alforjas. Bueno, esto es uno de los elementos que en el proceso de americanización no solo se ha importado de la economía ciertas ideas o nociones coloquiales como modelo de negocio en la política cultural, los proyectos de política pública en comunicación a nivel local, sino que también, además, los propios métodos de evaluación son los de las políticas de calidad total de la empresa o de benchmarking o algunas otras importadas del modelo de planificación estratégica típico del urbanismo depredador neoliberal. Esto lo vemos de manera muy clara en el proyecto de ciudades creativas. Gran parte de esta política cultural está orientada al consumo, no a la producción, al extractivismo, no a la construcción de ecologías de vida, a la explotación intensiva de la fuerza creativa, de los profesionales de la cultura, a ese precariado, y menos a desarrollar modelos sostenibles que además fomenten la identidad propia y el proyecto de referencia a que nos tendríamos que centrar, no a este respecto. En fin, en este escenario, yo diría que la economía creativa lo que nos propone es una colonización del imaginario en esta lógica que critica Remedio Zafra de cierta visión idealista de desmaterialización de la cultura, que por cierto no es propia de estos discursos de economía creativa, ni los discursos de que vivimos en la era postindustrial que viene anunciando la sociología conservadora americana. En realidad, esa desmaterialización forma parte del discurso idealista en cultura que se puede cuestionar desde Marvin Harris hasta nuestros días y que, bueno, de algún modo hoy se traduce en una nueva fase de desarrollo, en la de los condenados de la pantalla, una suerte de mito de Platón del siglo XXI, en la que, como critica Remedio Zafra, lo que es el punto débil que deberíamos analizar críticamente la economía creativa son los proyectos de vida aplazada o sometida de proyectos intermitentes e insostenibles de los propios creadores culturales. Creo que es el punto, el alfa y omega para cuestionar estos discursos iluministas del proyecto de economía, ciudades creativas a este respecto. No voy a centrarme en otros elementos que, desde la crítica marxista, son muy evidentes, la mercificación que ha introducido en las políticas de comunicación y cultura en términos de grandes números, básicamente incremento del consumo y, por tanto, también de las pluralidades que se asocian a estos procesos de innovación. Esto se ha dado en todos los sectores, desde la especialización de los festivales de cine vinculados al territorio para atraer turismo que afecta al sector servicios, hostelería, gastronomía y sectores conexos, hasta la crítica a esos procesos de aceleración en los tiempos de creación, innovación y aplicación del desarrollo. Esto ya se ha estudiado ampliamente en la economía, como hay una suerte de aceleración de los procesos de desarrollo de la producción cultural y de la innovación a este respecto y que, paradójicamente, ahora que hablamos de economía creativa, lo que se produce con esos modelos de evaluación importados de los proyectos de calidad total y de planificación estratégica es una creciente burocratización del trabajo creativo. Cuando hablaba de contradicciones esta es una muy evidente. La fundamental es la de la esclavitud de los agentes creadores de esta política cultural, pero la burocratización es un elemento sintomático en lo que ahora denominamos una economía de la creatividad. Ahí, incluso, hay una literatura fantástica que recomiendo lean en muy divertida por lo disparatada e infundada que es sobre cómo crear entornos creativos, la importancia en los centros de co-working para generar procesos a este respecto. En ese ámbito, yo señalaría desde una lectura marxista varios elementos que son importantes. Ese discurso de Tony Blair y la política dominante en Europa, pero como Colombia, se puede ver evidentemente de manera similar. No tendré mucho tiempo de explicar el caso Brasil, pero sí hay diferencias en el caso brasileño por razones obvias del PT y de cómo se creó la Secretaría de Economía Creativa en el Ministerio de Cultura brasileño. Pero un elemento transversal y que es importante para entender el discurso, las políticas y el sentido de esta economía creativa es el papel del capital financiero. La financiarización de la economía es determinante en todos los sectores. En la comunicación es muy evidente desde los años 90 que la dependencia de los grandes medios y corporaciones mediáticas es absoluta, pero en la cultura llegó un poco más tarde y podríamos decir que a partir de este siglo XXI las políticas culturales están determinadas, condicionadas por las exigencias de la lógica del capital ficticio, por las necesidades de extracción de tiempo y de acumulación por desposesión del capital financiero internacional. Y gran parte del debate de ciudades creativas o de la competencia de territorios por atraer esos polos de desarrollo o los parques científicos y tecnológicos son los antecedentes. Nuestro gran ministro de educación y cultura, Manuel Castel, es uno de los apologetas o apóstoles de esta política de desarrollo a base de concentrar capital, tecnología y talento. Evidentemente, Castel tiene una perspectiva más crítica que la que pueda formular en cuestiones urbanas y desarrollo local Richard Florida o alguno de estos defensores de la importancia que tiene la creatividad en el desarrollo humano. Pero más allá de eso, este elemento es permanente y es central y es central. Y dado que estamos dando una charla en Chile, me van a permitir hacer una referencia, espero no ofender a nadie, al ministro que tenemos de universidades, al ministro Manuel Castel, porque justamente su análisis de la falta de innovación en Chile estaba fuera de lugar si no analiza el papel que tiene el capital financiero y las recetas ultraliberales y monetaristas que se impusieron como laboratorio en Chile. Y justamente su informe sobre la falta de innovación y creatividad y la falta de flexibilidad, incluido la fuerza de trabajo, es lo contrario a la realidad del caso chileno. Pareciera que directamente con una mano de obra más flexible, ultra flexible, dentro de esas políticas de flexi-seguridad que tiene la patronal y el capital financiero en países como Chile, pues no lo van a solucionar con tecnología e innovación. Esas condiciones son condiciones objetivas que tienden a un proceso de extractivismo y de acumulación por desposesión hasta el grado de expropiar a la gente de su propia vida. Pero Castells ha hecho análisis de este tipo y ha defendido desde los años 90 mi propia facultad está en Cartuja 93 que es el proyecto de reconstrucción de un parque científico y tecnológico en un centro que fue el de la exposición universal del 92 en Sevilla. Bueno, desde los 90 esos proyectos de tecnopolos de parque científico y tecnológico han ido inspirando en realidad un proceso de especulación y de financiarización propio de lo que Marx denominaba el capital ficticio es decir de todas las pluralidades que se genera con la especulación del territorio y ahora estamos especulando con el turismo las culturas o los rituales culturales es decir esta tesis de Neyri que toda la cultura se ha convertido en un campo de explotación pues en cierto sentido es verdad y este es uno de los objetivos estratégicos del discurso de Tony Blair o de los teóricos que defienden esa noción neoliberal de economía creativa. El investigador social lo sabe pues tiene un tiempo y saben que desde Marx nosotros hacemos una crítica de la economía política del tiempo en fin no voy a detener porque últimamente estoy trabajando bastante esta cuestión que es básica para la teoría del valor de Marx y que en las políticas culturales contemporáneas a mi juicio son determinantes ustedes conocen los trabajos de Germán Rosa que se han traducido ahí en Argentina y que de algún modo está cuestionando esa aceleración temporal y como nuestro tiempo de vida en la que ahora todos tenemos que ser innovadores inventar ser modernos en el sentido esclavo del término de una temporalidad marcada por la necesidad de valorización continua todos tenemos que tener un canal de YouTube todos tenemos que estar generando nuevos contenidos y nuevos productos lo que no se discute es que como explica Remedio Zafra y disculpen que cite tanto este ensayo pero creo que es el punto gordiano para discutir la economía creativa y las políticas de comunicación es que el tiempo de vida es un tiempo limitado y es un capital no acumulable el tiempo de creación también necesita un proceso de maduración y la colonización de ese tiempo por la lógica de valor de esta economía creativa establece varios procesos que ya se han analizado uno fundamental es la separación pero también a su vez contradictoriamente o de manera paradójica la confusión entre tiempo de trabajo y tiempo de vida como pues con una monetarización intensiva de toda experiencia temporal aunque sea en el campo de la cultura en la que no solo tenemos que ser consumidores hay un colega en la Universidad de Sevilla que señala irónicamente que ahora los investigadores y creadores crean pero no se recrean o si quieren en otros términos para ser más vulgares los investigadores cada vez escriben más y leen menos y esa capacidad de maduración del pensamiento de generar otra política cultural mucho más sopesada y con una proyección más a largo plazo no caben ni siquiera las políticas de comunicación que se plantean en el ámbito de las políticas culturales por utilizar la terminología de García Canclín en un sentido más amplio comprendiendo ahí las políticas de comunicación no se plantean ya con una perspectiva a largo plazo de construcción como se ha hecho en países como Cuba como se ha hecho en su momento en Argentina en México muchos países que han tenido fuertes políticas culturales con una visión de Estado de Nación y de proyecto nacional popular bueno hoy día esas políticas culturales son planes estratégicos para remodelar y generar procesos de especulación financiera en un territorio a muy corto plazo y eso evidentemente tiene un alto coste para el desarrollo a este respecto no voy a poder detenerme pero esta lógica de aceleramiento lo que algunos han llamado la wiki economía oculta muchos procesos de explotación clásico de la clase asalariada pero también lo que Harry Ponghipel denomina la lógica de la innovación inversa en el sentido de qué tipo de competencias y qué fecundidad se desarrolla en parte por ese ilusionismo tecnológico al que hacía antes referencia que empieza por la negación del ocio convertido en objeto de mercantilización para capturar todas las externalidades positivas no voy a discutir porque este es un debate dentro de la tradición crítica discutible hay algunos autores como Nery que consideran que el valor se apropia al capital de ello la riqueza contenidos culturales a posteriori y otros cuando plantean lo común este proceso de conexión de cooperación social multilateral de la sociedad para generar nuevos contenidos evidentemente esas externalidades positivas generan riqueza en esos intercambios culturales hay autores que señalan que esa captura por el capital es a posteriori y otros autores como es el caso de Pierre Dardot y Christian Laval que señalan que eso se produce antes yo soy más de esta idea el ilusionismo tecnológico y el comunismo digital que plantean autores como Negrit pues tienden a sobrevalorar el papel que tienen las tecnologías como dispositivo de transformación económica y la capacidad autónoma que tienen los actores para generar desde sus condiciones objetivas procesos de emancipación y de desarrollo cultural a este respecto bueno gran parte del fetichismo que tenemos sobre esta lógica pero también hablaríamos cuando se habla del co-working de la economía colaborativa de la implantación de una suerte psicopolítica de las relaciones personales mistificadas mercificadas en la que hay una total falta de transparencia no solo en los derechos de autor y en el copyright sino también de cómo se producen las capturas y colonización por el capital de esos procesos de valorización del llamado trabajo creativo por parte del precariado que dicho sea paso por la retirada del Estado desde los 80 y más aún con esta economía creativa que parte de la cooperación público-privada la precarización de los agentes culturales en mayor la economía uberizada pasa por ejemplo si hablamos del cine con Netflix de una mayor dependencia de los profesionales del sector de una plataforma ajena que tiene sus intereses y que lógicamente termina imponiendo su cuota de pantalla sobre la producción local o abaratando la producción autóctona es decir abaratando en el sentido de remuneraciones de riqueza que queda para el sector y para los profesionales que en ellos trabajan bueno en realidad esta lógica de la economía creativa forma parte de un debate dentro de los estudios de la llamada social de la información postindustrial que podríamos señalarlo a partir de ese desplazamiento que Hilario Ferrer resumía como el paso de la lucha de clases a la lucha de frases es decir el semiocentrismo y esa suerte de antimarxismo que va asociado a los discursos de economía creativa parten de una misma matriz el sobrevalorar el papel de transferencia o de comunicación como base de producción de riqueza establecer también una relativa o total autonomía de la política en este caso la política cultural para la construcción de condiciones de desarrollo y también de disputar los procesos de desarrollo sin discutir lo que de antagónico y de disputa de la hegemonía implica en estos procesos de una perspectiva crítica deberíamos cuestionarlos a este respecto y que en parte esos debates también se han dado en el campo de la izquierda con el llamado giro culturalista o con una lectura cultural o del giro lingüístico que disocia las políticas públicas y la práctica teórica de los procesos concretos y reales que están produciéndose en materia de comunicación y cultural y esto es un elemento importante porque gran parte de la autonomía cultural y de estos colectivos que retrata en su ensayo Remedios Zafra son del ámbito de la autonomía son autonomistas y reivindican una política cultural sin Estado en esto coinciden con los neoliberales es decir se encuentran muy cómodos con el relato de la economía creativa con ese giro culturalista y con esa disociación entre realidad concreta del ser de su vida de sus formas y prácticas culturales y de su conciencia y el horizonte en el que se está desarrollando esos procesos transversales de intercambio que introduce la economía en fin les va a sonar algunos autores de referencia que no voy a citar porque ya nos iríamos a un campo del debate teórico sobre la semiosis y los procesos de valorización simbólica que se producen en el campo de la economía política del signo en el campo de la construcción de la cultura pero que en el caso de la economía política ya había formulado Dallas Smythe sobre esta suerte de idealismo comunicacional que sobrevalora el poder de significación en el caso concreto desde la escuela crítica Boris Gray es muy claro al respecto que es la innovación una operación de marketing es decir algo que no tenía valor lo desconectamos esa idea de cortar y pegar del palincesto que explica Martín Barbero lo situamos en otro contexto y adquiere valor como con una estrategia de mercado en definitiva hemos de reconocer que parte de la economía creativa es una operación de mercado es una operación de marketing es una operación de comunicación y por eso es tan importante la política de comunicación en la llamada economía creativa porque eso es lo que da valor lo que da valor ustedes analizan el capital de Marx esto que es el precio no, no es el trabajo social necesario para poder producir una mercancía no, no, no esto es absolutamente una operación que en buena medida como explica Bolívar Echeverría es una operación de comunicación es decir esto vale lo que yo quiero que valga bueno pues en el campo de las políticas de comunicación tenemos un reto porque gran parte de esos procesos de captura y de valorización de los territorios de las ciudades creativas viene justamente a través de ese discurso semiocéntrico y viene a través de una operación de marketing y comunicación en una perspectiva mucho más más amplia ¿no? en fin yo hoy les recomendaría dos ensayos no son marxistas pero son muy aleccionadores sobre la dimensión simbólica del capital del dinero y cómo lo podemos conectar esto a este flujo de la economía inmaterial que circula como discurso dominante en el campo de las políticas culturales aquí está mal el texto ¿no? porque puse yo sime del conflicto pero mi mala memoria no es sociología o antagonismo tiene un ensayo que ha sido traducido recientemente al castellano que es ensayo sobre el dinero y que retoma muchas de las categorías de la teoría del valor de Marx para explicar cómo la dimensión simbólica desde su perspectiva teórica es central bueno pues estamos en ese momento en el que la economía creativa claro que es central es determinante y en esto no vamos a discutir a los clásicos del pensamiento sociológico conservador ¿no? como Daniel Bell ¿no? es verdad que tiene una centralidad la cuestión es ver para qué y para qué procesos ¿no? y en ese sentido si reconocemos que el campo cultural tiene relativa autonomía y que desde ese campo se puede disputar la lucha de clases desde un ámbito de la autonomía a la política que sirva para desarrollar otros criterios de creación de riqueza compartida y no la que prevalece en esta lógica la economía creativa que es una lógica de captura precisamente determinante y que nos llevaría a unas discusiones desde el campo teórico importantes hay poca literatura por cierto saben que hay un ensayo que dirigió el profesor Antiqui Bustamante en Gerisa de debates con los colegas de la perspectiva crítica sobre qué es la economía creativa ellos hacen un rechazo radical del uso del propio concepto yo comparto más las tesis de Matelar concepto hay que utilizarlo para saber en qué territorio nos estamos moviendo en la discusión y luego de construir el sentido de qué queremos decir por economía creativa ¿no? porque por esa misma razón podríamos impugnar el modelo informacional y no podemos hablar de información hay que entender qué entendemos con información y discutir conceptualmente cómo definir esos procesos que tienen lugar en las políticas culturales hoy día ese texto de Enrique Bustamante es un rechazo pero luego hay otras lecturas creo que más más sobre terreno y más adecuadas citaba el caso de Ramón Zayos un ensayo de Gerisa sobre economía y políticas culturales en la era digital en el que sin hacer una enmienda a la totalidad de la economía creativa haciendo un cuestionamiento si señala el que ha tenido responsabilidades en política cultural en el País Vasco las potencialidades que tiene esa transversalidad cómo podemos establecer conectores entre tecnología y sectores estratégicos del campo cultural que no son las bellas artes que tienen otra función importante que incluso conecta con las culturas populares como el caso de la gastronomía o de la moda ¿no? bien esos elementos son importantes tomarlo en cuenta y ahí sí tenemos un debate de la actividad marxista porque recordemos que el pensamiento materialista es un pensamiento relacional y la economía creativa sí que asume esa transversalidad conectando agentes conectando procesos dispositivos tecnológicos y evidentemente lógicas de valorización que hacen posible los procesos de acumulación por disposición y la captura de la riqueza de acuerdo a la lógica del capital bien estos ámbitos bueno no quisiera detenerme mucho en el debate teórico sí apuntar al menos cinco elecciones del campo brasileño que si no me he pasado el tiempo yo creo que he preparado demasiadas diapositivas y me estaba ya pasando del tiempo entonces quisiera sí señalar ahora ¿no? ahora sí quisiera señalar cinco elecciones de la experiencia brasileña que es un elemento importante la primera y fundamental tiene que ver con este tema de la temporalidad que para mí es importante las políticas culturales tradicionalmente se han planificado a muy corto plazo la mayoría de los estados una de las cosas originales del modelo de Brasil es que se hizo una planificación de una década y eso es un proyecto poco habitual en las políticas culturales cuando hablamos de desarrollo ni siquiera la agenda 21 que establece una metodología para pensar a medio y largo plazo se ha aplicado como tal en la mayoría de países y ciudades es decir la agenda 21 ya ha dicho que la mayoría de los casos no se aplicó por ejemplo el trabajo de campo que hicimos en el observatorio de economía creativa que creamos en Brasil a lo largo del territorio nacional pues prácticamente el 60% no había hecho ningún plan de agenda 21 de la cultura para el desarrollo local que era la base para identificar por ejemplo primero las cuentas satélites es decir quiénes son los agentes actores productores creadores culturales si vamos a hacer política cultural y ni siquiera tenemos los datos de los actores difícilmente podemos hacer una planificación pues la temporalidad para mí es un elemento importante la economía creativa es un proceso de captura los procesos de destrucción creativa son acelerados la lógica del capital es una lógica sin historia es una lógica que borra la identidad y es una lógica que en esta materia política cultural trata de intervenir en territorio a corto plazo y generar importantes procesos de captura de valor creo que una política pública alternativa debería ser justamente establecer políticas de ciudad identidad nacional de proyectos incluso supranacionales a muy largo plazo otra temporalidad para construir con los agentes culturales la segunda les ha anticipado ya en un comentario breve para explicar el tema de factor tiempo en Brasil observamos que esto de elaborar las cuentas satélites y hacer un mapeo de actores y de procesos pues parece fácil pero es largo arduo y costoso nosotros iniciamos y no dio tiempo porque la propia ministra en este caso Marta Suplicy consideró que esto de la economía creativa consistía en hacer pases de moda brasileña en París y redujo todos los procesos de la economía creativa que estábamos yendo a territorio dando formación elaborando procesos y laboratorios con los agentes culturales pues es un tema menor eso no le interesó es decir su lógica de espectacularización y de mercantilización pasaba por grandes eventos por grandes actos muy propios de las políticas culturales ¿no? el caso de España bueno pues vamos a traer aquí el cuadro de Picasso sobre los asesinatos que tuvieron lugar en Guernica el cuadro de Guernica lo traemos y esta es una gran actividad política cultural los eventos mediáticos y dan parte de esa interpretación pues evidentemente casa mal con el esfuerzo de sistematizar información el original del caso Brasil es que estuvieron las universidades los investigadores pero también los agentes el observatorio no estaba solo conformado por investigadores y académicos por expertos de la universidad estaban también los gremios profesionales estaban los colectivos de agentes culturales diseñando pero está muy bien diseñar metodologías nosotros discutimos hasta los indicadores para no replicar los que los estándares internacionales y hacer unos propios en clave Brasil pero luego los agentes no recogían la información en territorio y recoger la información en territorio parece fácil pero no lo es a pesar de que era una prioridad política de Estado y hubo grandes inversiones del Estado brasileño en esta política cultural se desarrollaron los observatorios pero el trabajo de los observatorios en terreno no es fácil producir datos de un campo que ha sido abandonado históricamente y que no es prioridad de política pública esta es una contradicción interesante necesitamos impulsar el desarrollo de la economía creativa lo enunciamos como un sector estratégico para el desarrollo nacional y para el desarrollo local pero en los presupuestos públicos la inversión en política cultural es marginal por no decir irrelevante en la mayoría de países y la mayoría de ciudades por tanto bueno la producción de datos para poder intervenir en política pública es el primer requisito la mayoría de países no tienen la cuenta satélite no ha desarrollado indicadores no ha procedido a aplicar planes de Agenda 21 en el territorio local un tercer elemento pero esta ya es una característica insisto de Brasil no se da en todos los países depende de la estructura del Estado en Chile no se aplicaría es la contradicción entre Estado y territorio local o regional el problema de la descentralización nosotros lo estamos sufriendo ahora con el COVID porque aunque no somos un Estado federal como Alemania así considerado el nivel de descentralización y competencias en la estructura del Estado en España es considerable en sectores estratégicos en economía en salud en educación las competencias son autonómicas regionales y hay un nivel de descentralización considerable en política cultural también podríamos hacer Agenda 21 de la cultura en todos los municipios tienen condiciones reglamentos capacidades reconocidas por el estatuto y la constitución para esos planes culturales pero esto plantea un problema cómo vertebrar los planes locales los proyectos de política regional y los proyectos de Estado-Nación la cooperación interinstitucional es difícil y a veces se plantean contradicciones intensas en el caso de Brasil sucedió los gobiernos adversos que no creían en la economía creativa los consejos de participación de política cultural que no creían en la democratización de la comunicación de la cultura como el PT proponía boicotearon de primera línea ya no la recogía de datos sino que no hicieron ningún esfuerzo en materia de economía creativa y además se limitaron a pedir presupuesto para poder ejercer esa labor al crear los observatorios de economía creativa cuando se le transfirió del Estado General los recursos no tuvieron actividad prácticamente en las regiones en las que el gobierno era adverso bueno esa cooperación interterritorial parece sencillo pero es un elemento más más de fondo más de calado la mayor dificultad en estos ejercicios de emprendedorismo cooperación innovación desarrollo autónomo es justamente la cooperación se habla mucho de co-working de economía colaborativa de economía circular pero la praxis lo sabemos los que hemos trabajado en comunicación participativa y en IAP la colaboración se enuncia fácilmente desarrollando la práctica es difícil y si hablamos de diferentes instancias de gobierno local y regional y nacional en el caso de Brasil no funcionó uno de los diagnósticos que recogemos en el libro es el fracaso del proyecto economía creativa porque en un estado descentralizado es difícil coordinar las políticas públicas todas también la política cultural y esta que no se considera en muchos casos algo relevante pues quedaba reducida a la mínima expresión a este respecto otro elemento también para considerar es el papel de las políticas clásicas entendidas políticas de comunicación como políticas de medios claro nosotros podríamos hacer semilleros empezamos a hacer laboratorios locales pero si después la oferta programática y el 80% del consumo cultural de los brasileiros era TVO Grobo o la red evangélica que fueron los que auspiciaron a Bolsonaro y dieron el golpe de estado pues por mucho que hagamos semilleros de creatividad el discurso la matriz ideológica el proyecto nacional popular es el que marca el grupo Roberto Marinho y los propietarios oligopólicos de los medios de comunicación en otras palabras si estamos por la labor de integrar políticas de comunicación y políticas culturales en este escenario la economía creativa lo que no vale en el caso brasileño es una política cultural avanzada y no democratizar el campo de los medios porque esa visibilidad y proyección nacional desde lo local a lo nacional tenía que estar conectada de algún modo y no lo estuvo en ningún momento si es interesante que en el caso brasileño a diferencia del colombiano y del británico la secretaría de economía creativa tenía competencias con ciencia y tecnología con vivienda y territorio con población y demografía con políticas de igualdad con inclusión de minorías es decir era una secretaría que tenía diálogo y articulación transversal con diferentes áreas multinivel del gobierno y por tanto planeaba esa economía creativa con aspectos vinculados al territorio a la vivienda a la política de recursos y servicios públicos básicos como el transporte eso fue innovador y fue interesante otra cosa es el grado de incidencia que tuvo que cuando planificaban la economía creativa o identificaban corredores y territorios creativos pues las instancias correspondientes del ministerio de turno por ejemplo de la vivienda tomarán en consideración las propuestas que ellos hacían de la secretaría si estaba articulado en la ley de esa manera en la práctica sería discutible que tuviera esa esa resonancia en cualquier caso si se daba ese proceso transversal que era interesante menos en el campo de la comunicación y este es un lastre que creo que en parte también hizo fracasar el proceso brasileño y por último un elemento que a mí sí me preocupa me ha preocupado en las políticas de comunicación y también economía creativa esto lo vivieron especialmente en Argentina es la institucionalización ¿no? cómo llegando una ministra del propio gobierno del PT es capaz de desmontar todo un proyecto que había sido planificado para una década y que era mandato popular es decir un proyecto de economía creativa para todo el territorio nacional que casi un continente una ministra del mismo gobierno del PT es capaz de desinstitucionalizar no ya Bolsonaro no ya los golpes de Estado que se producen en algunos países o el desmontaje que hizo Macri de la ley de comunicación en el caso argentino dentro del propio gobierno un proceso que iba o que aspiraba a ser un proceso de transformación de la cultura como eje o motor de desarrollo endógeno en las ciudades y territorios marginados o no centros o periféricos como es el caso de Río o de los barrios marginales en Brasil pues termina siendo desmontado Marta Suplicy prácticamente bloqueó las acciones impidió el proyecto que nosotros liderábamos con la UNB con la Universidad de Brasilia de Creativa Viró los laboratorios para generar procesos de mapeo y de generación de procesos de capacitación y transformación del territorio y ese presupuesto se destinó como dije antes pues a grandes eventos mediáticos como desfile de moda brasileña en la principal pasadera de París esto es lo que tiene la política cultural y en general la política que aunque se planificó adecuadamente a largo plazo sin embargo la intervención de una nueva ministra socavó todos los procesos eso generó también una oposición de los consejos nacionales de cultura y el foro de las políticas culturales que vivimos en Brasilia pues ni siquiera la pudo clausurar Marta Suplicy por la oposición general que tuvieron todos los agentes culturales a su comportamiento no para este caso Secretaría de Economía Creativa en términos generales de política cultural bien esas cinco lecciones serían extrapolables a otros contextos en la mayoría de casos sí en la mayoría de casos hemos observado que estos proyectos están muy localizados son proyectos muy aislados se habla mucho de la economía creativa pero la mayoría de los estados por ejemplo europeas no es política salvo el caso británico nacional sino de algunas regiones de algunos alcaldes o municipios que entienden que por esa vía reivindicando algún elemento identitario cultural de su tradición de sus costumbres o de su especialización productiva puede desarrollar todo lo contrario de la creatividad no diversidad sino una producción especializada monopólica es como la revolución verde con el caso del cultivo que llegaron a los campos de los países del sur pues lo mismo pero en el campo inmaterial en el campo simbólico la especialización productiva y casi monopólica de un producto único en lugar de la zafra pues estamos hablando pues de la samba si hablamos de Brasil es decir la especialización productiva es uno de los elementos de esta economía creativa que dice multiplicar la diversidad y estas son las paradojas que se pueden analizar en lo concreto en las políticas de comunicación me voy a concluir con estas son las cinco lecciones algunas de las cuales hay muchas más en el libro que quisiera destacar pero sí con tres agendas que yo creo que deberíamos señalar la primera la he destacado y para mí es fundamental que es empezar a analizar los agentes creativos y sus imaginarios porque han asumido ese relato de la autonomía de la creatividad y de que la mejor política es la que no tiene intervención del Estado es decir están asumiendo radicalmente el relato neoliberal en política cultural estudiar a esos precarios creadores culturales es la base para cualquier transformación alternativa en política pública pero también para conocer por curiosidad intelectual sus imaginarios y sus relatos sobre esta idea de lo que es ser un agente creativo o lo que significa ser un intermediario cultural en este nuevo horizonte del capitalismo cultural del capitalismo cognitivo ese yo creo que es un reto estratégico un segundo reto que no se ha estudiado de manera comparada nosotros en el libro no hacemos estudios comparados contamos el origen del debate de economía creativa las políticas que se han implementado de Inglaterra Europa Colombia un capítulo amplísimo por razones obvias de trabajo de campo de Brasil pero no es un análisis comparado yo creo que tenemos que empezar a hacer análisis comparado de estos proyectos pioneros de economía creativa entre países ciudades para ver que se está haciendo que efectos e impactos tienen esas políticas que consecuencias y a partir de que lógica política porque podemos encontrar similitudes pero también algunas diferencias interesantes que cabría que cabría explorar de manera significativa y en tercer lugar yo creo que hay un reto más difícil de estudiar por la opacidad del campo que es ver las conexiones para mí importantes y es el que me motivó a hacer este ensayo vengo de una tradición de estudio de comunicación y desarrollo local que es conectar el tema de transformación urbana del territorio con urbanistas y considerar las operaciones del capital financiero respecto a estas lógicas de marketing que critica Boris Groys es decir la innovación al final es una operación mercadológica de posicionamiento y de venta estudiar las operaciones del capital financiero en la transformación urbana en la transformación del territorio vinculado a estos discursos de economía creativa a mí particularmente me interesa de hecho tenía un proyecto cuando estaba en CISPAD de pensar la relación comunicación y cultura urbana pero discutiendo estos ámbitos de los proyectos de innovación territorial de innovación local como un factor justamente legitimador del proceso de acumulación por desposesión que se traduce después en pérdida de servicios de movilidad de las mayorías de la población como sucedió en la CISPAD que es el ejemplo que estudia Jameson y como ha sucedido en otras urbana especialmente si hablamos del caso de Colombia muy evidente ahora que está estallando todo el conflicto en el país previsible en una lógica de captura por desposesión en fin creo que me he pasado del tiempo estipulado y pido disculpas pero a veces uno planifica el tiempo inadecuadamente preparé demasiadas diapositivas para los 45 minutos y creo que lo interesante es que ustedes puedan dialogar tomar la palabra y en fin pues rendir poco respuesta a sus intereses sobre este tema que desde una perspectiva crítica se aborda poco hay una proliferación de congresos ensayos pero replican un poco la cantinela neodifusionista y liberal que se ha implantado en las universidades ya hay máster en la Carlos III de ciudades creativas y congresos de ciudades creativas todo creativo para organizar este tipo de discursos son poco creativos pero la palabra yamanida es un objeto fetiche también en el campo académico que pueden ustedes encontrar hay una asociación que se creó aquí de un catedrático la Complutense de estudios en cultura creativa lo dejo aquí y quedo a disposición a las preguntas disculpen por haberme pasado el tiempo preparé demasiadas diapositivas para los 45 minutos que me marcó Carlos del Valle muchas gracias Francisco por la presentación ahora Rodrigo nos va a dirigir ahí en el diálogo que viene pero muchas gracias muy bien gracias Carlos por la palabra hola Paco que tal bienvenido un poco tarde a primera hora tuvimos un problema con la conexión así que no alcancé a saludarte previamente hola a todos y todas a los que estamos aquí en Zoom y a los que están por fuera en YouTube también escuchando esta interesante ponencia conferencia te agradecemos Paco el colaborar con tu cátedra en el marco de nuestro programa de doctorado que no deja de ser un apoyo y un aporte abrimos la palabra para quienes quieran preguntar sugerir comentar crear en el contexto lo mismo que estamos escuchando tal vez podríamos a través de Cristian o Carlos si hay alguna pregunta que venga hay una pregunta en el chat de YouTube Pablo Escandón dice el proyecto de los Media Labs de qué manera hace disrupción al capitalismo y a la creatividad esa es la pregunta se entendió ¿no? no como se no entendía mucho la pregunta vale va síntesis o por figurar la historia de la relación entre capitalismo y creatividad entre si los proyectos de los Media Labs de qué manera hacen una disrupción al capitalismo y a la creatividad los Media Labs no necesariamente de hecho los Media Labs se han derivado lo que Smiers y otros autores denominan la siliconización del mundo gran parte de este discurso emprendedorismo de la innovación y la creatividad está en la matriz del espíritu californiano y de esa matriz dominante de la siliconización por tanto es un proceso colonial en cómo se han prefigurado los Media Labs y aquí hago un matiz yo he impulsado Media Labs lo he hecho en Ciespa lo he hecho en mi universidad los Media Labs son laboratorios de experimentación y el campo de la universidad debe ser un laboratorio de ideas de experimentación no estoy en contra lo que pasa es que muchas de las lógicas que han permeado el discurso de los Media Labs es justamente el de esa matriz de Google de la siliconización del mundo y que está orientado claramente primero al enriquecimiento individual segundo al éxito y por tanto a la competencia y tercero en lugar de estructuras colaborativas y de promover ese espíritu rebelde creativo que se supone es el origen de nuestra sociedad de la información lo que fomentan en buena medida es el espíritu del copyright no digo que todos sean así pero que ha habido una penetración en la lógica y yo criticaría especialmente incluso el movimiento de software libre y muchos colectivos autónomos que asumen un discurso anti-estado y un discurso anti-público fomentando el concepto de autonomía que termina siendo un individualismo posesivo pero estos medios no pueden ser disruptivos lo pueden ser yo de hecho he diseñado con ese espíritu es decir un espacio que permita a las comunidades apropiarse la tecnología por ejemplo nosotros trabajamos con colectivos indígenas con campesinos con comunidades expropiadas o aisladas de la conexión a internet también con mujeres que tejen que hacen mujeres que tejen en un medio largo bueno pues son mujeres que se reúnen para intercambiar información mientras tejen para eso no tienen máquinas no tienen máquinas pero ellos son tecnologías son ingeniería de organización social y claro que puede tener una dimensión disruptiva el hecho que la gente se encuentre construya discuta y construir dominio público es disruptivo frente al capital pero insisto que mucho del discurso de la siliconización del mundo y de los medialat han estado orientados claramente en un sentido privativo incluido dentro de los que reivindica ese espíritu libre de California como un ámbito para construir alternativas democráticas de información es un discurso bastante falso y que encubre los derechos de propiedad intelectual como premisa básica de ese proceso pero no diría que a priori un medialat va a ser disruptivo depende cómo se diseña el medialat que puede tener una capacidad de transformación nosotros hemos vivido experiencias muy innovadoras en España el medialat Prado ha sido una experiencia que además de generar valor y procesos de innovación desde el punto de vista económico ha sido un proyecto de experimentación y un semillero de creadores de agentes culturales de procesos que lógicamente en cuanto llegó la derecha al gobierno del ayuntamiento de Madrid lo primero que quiso hacer es desmontarlo y lo está cerrando pero no diría que per se los medialat sean disruptivos en modo alguno Gracias Francisco gracias por la pregunta también ¿hay alguna otra intervención tanto acá como por el canal de Youtube? y Mauro levantó la mano tiene la palabra Mauro bueno gracias Francisco por esta intervención bastante crítica que exactamente se agradece hay una cosa sobre la cual yo quiero reparar que está en el fondo gravitacional diría yo de tu presentación y que está referida a la subsunción de lo real al capital bueno y se agradece al mismo tiempo desde que también de que esto surja desde una cierta universalidad categorial en donde los capitalismos académicos pese a su ecodiversidad se dan el tiempo y el trabajo de hacer estos cruces estos diálogos estos registros pero tomando el mismo talante crítico de tu análisis Francisco uno podría plantear de que la revuelta chilena la revuelta colombiana de una u otra manera son traductibilidad o equivalente abstracto de fases de acumulación de capital entonces claro uno no quisiera caer tampoco en un nivelismo de la equivalencia de una cierta intercambiabilidad absoluta hacia formas de capitalismo financiero pero tampoco podríamos hacer regresiones hacia la lectura modernista que hace Berman o hace Jean-Luc Nassi sobre la traductibilidad que está en la transvaloración de Marx del Marx heperiano entonces mi tema tiene que ver con a propósito de qué zona litigante tú hablaste de las disrupciones respecto a una pregunta que recién se te formulaba pero también en tu texto que insisto se agradece mucho aparece la idea de un comunismo digital de una wiki economía claro y pareciera ser que estamos en una zona de inmanentismo en donde la pregunta sería cómo no alimentar más el estado de nihilismo de la traductibilidad la hegemonía sería una traductibilidad el identitarismo también podría ser otra traductibilidad Castillo en Perú con Vallejo con Mariátegui podría ser otra traductibilidad de manera muy gráfica y algo burda o violenta pero deben haber ahí zonas en donde lo político implica algo así como lo no intercambiable o tal vez el momento de la dislocación por llamarlo de alguna manera quisiera saber un poco dónde estaría ese momento litigante de inequivalencia en definitiva que no se deja subsumir las lógicas de los referentes abstractos de capital porque si no todo uno lo podría ir metiendo a la moleora de carne de proceso de uberización de economía de capitalismo de plataforma de digitalización etcétera etcétera un poco eso que a rescate conceptual por ejemplo se podría hacer dentro de la propia teoría hegemónica o desde la infrapolítica no sé autores como Arditio como Moreira han problematizado este punto no hay una homogeneidad tampoco en la traductibilidad entonces ¿qué estaría dando vuelta en la subsunción? ¿cuál sería el resto irreductible a la subsunción para no tener esta suerte de retahíla en donde todos los procesos de ruptura de política o demanda después están bajo el aparato de captura o de codificación de las soberanías del capital en su despliegue como que todo fuese una historia de la filosofía del capital porque hay una dimensión muy penetrante y muy aguda en tu relato a ese respecto un poco preguntar acerca de eso Francisco de esa zona tan sensible del debate contemporáneo exactamente gracias Mauro bueno en tan poco tiempo quizá el énfasis que he puesto en deconstruir o cuestionar el concepto de economía creativa se ha leído o se ha interpretado como una visión digamos esclerotizante de marxismo al contrario el ensayo apunta primero evidentemente a una crítica de esas políticas que han sido muy importantes en Europa y que creo que también en América Latina están incluyendo muchas políticas culturales de manera determinante pero desde un espíritu la filosofía la praxis es justamente el acontecimiento la intervención en territorio desde lo local desde lo concreto lo que permite un proceso de construcción y transformación cuando cuestiono que no se ha realizado la Agenda 21 de la Cultura es porque efectivamente no se ha realizado lo que no quiere decir que yo no piense que esos proyectos de la Agenda 21 de la Cultura que son procesos desarrollistas no permitan desplegar potencialidades y de hecho lo he podido ver en territorio he visto en comunas en Italia por ejemplo en el que las autoridades locales lograron procesos de apropiación tecnológica creando piazas telemáticas parques infantiles una suerte de medialaz para los jóvenes en el que se experimenta crea y apropia la tecnología por tanto el discurso no es en términos ni tecnofóbicos ni de rechazo ni considerar que todo uso de la tecnología está condenado a ese modelo de economía uberizado de siliconización de captura al contrario la reivindicación de lo local si hablamos de Agenda 21 de la Cultura las políticas culturales en territorio o incluso de la propia posibilidad de pensar de la economía creativa conectores que las políticas culturales críticas no habían pensado puse el ejemplo con la gastronomía o con el artesanado una de las experiencias más bonitas en Brasil fue trabajar con artesanado que nunca había sido considerada política cultural la política cultural es cine es arte y ya conocemos el concepto clásico o elitista de cultura el introducir otros vectores y conectores permitió a multitud de agentes culturales no solo el reconocerse como parte de una política de Estado sino construir también economías propias en el ámbito local y yo que reivindico la posibilidad de intervención en el desarrollo local evidentemente estoy partiendo de una lectura marxista de la filosofía de la praxis y por tanto el acontecimiento como un elemento disruptivo que permite procesos no lo garantizan a priori y evidentemente la crítica que he formulado no solo a la matriz del discurso neoliberal de la economía creativa sino también a cierto marxismo está más analizado en el ensayo la línea negriniana que piensa que bueno los dispositivos tecnológicos ya generan esa suerte de comunismo digital hay elementos y vectores que apuntan en esa dirección en la construcción de comunidades y no toda comunidad que lo explica y ahí coincido más que con la tesis de Negri y de los autonomistas coincidía más con Pierre Bardock y con Christian Laval el capital que es lo que genera lo común pero en esos procesos de despliegue lo común y de la cooperación en esta nueva forma de economía creativa también hay potencialidades no controlables no capturables y que interesa poner en ese caso el momento de la política como un elemento de producción de acontecimientos de transformación de alteración de esos patrones de reproducción cultural ampliada que ha desarrollado este capitalismo de plataformas y que esa es una posibilidad explorando la economía creativa claro no se trata de hacer un ensayo no teníamos la intención en el escrito de hacer un ensayo solo para derruir el concepto neoliberal de economía creativa sino también para ver las contradicciones problemas y potencialidades y creo que hay muchas potencialidades en eso creo que estaríamos de acuerdo y en ese sentido creo que poner en valor lo local y el acontecimiento y una lectura marxista la filosofía de la praxis es una lectura muy distinta a incurrir en el discurso fácil de los aparatos ideológicos del Estado y por tanto ya está condicionada la tecnología a un uso y a una captura a un proceso de subsunción que hace imposible otras posibilidades de creatividad más amplia autónoma por parte de la gente todos los procesos y esto es puramente gransiano son contradictorios y hay que verlos en su interioridad no introducir ese concepto de exterioridad que nos plantea la tecnología como algo ajeno o nos plantea también las contradicciones fuera de nosotros esas contradicciones están en el propio proceso están en la lógica neoclásica neoliberal de la economía creativa y están también las políticas culturales que plantean como lo vimos nosotros en el caso del gobierno de Dilma Rousseff un proceso de transformación cultural democrático también está no sólo por la inconsistencia de continuidad de proyectos sino también por las contradicciones como la que he señalado estábamos haciendo un proceso muy democrático radicalmente democrático en el plano cultural pero no se democratizaba la comunicación es el único ámbito política pública que no se democratizó que no hubo foro de democratización es un sistema muy complejo que no voy a explicar el modelo brasileño de consejos sectoriales que participan abajo arriba y es mandato de estado la comunicación no hubo bueno esas contradicciones fue una parte del momento de la política y mi lectura si se ha tenido así lo lamento pero he intentado ser lo más sintético y es verdad que las diapositivas apuntan más en una dirección clásica de cuestionamiento marxista del modelo dominante pero estoy abogando por una visión de filosofía de la praxis que permita dentro de ese campo de disputa de la economía creativa otras políticas culturales explorando temas que tradicionalmente la agenda crítica no había tomado en cuenta he puesto el ejemplo de la gastronomía pero voy a poner de la economía creativa por ejemplo las metodologías de evaluación cómo definir el campo de lo inmaterial hay muchos temas de debate que la economía política de la comunicación no ha abordado y podría señalar diez que no se está abordando y que la economía creativa aunque sea de una perspectiva neoliberal te introduce para remover tus categorías y hacer una lectura que permita una intervención mucho más productiva en terreno no lo he señalado pero la cuestión de los bienes comunes vinculado a la política cultural es un elemento importante sea de patrimonio inmobiliario monumental en el territorio o sean elementos de las fiestas y rituales tradicionales ahí hay una disputa de política cultural interesante los comunes en ese ámbito en el caso de la Secretaría de Economía Creativa de Brasil apenas lo exploró nada algunas cosas del candomblé en fin de lo que serían las manifestaciones de los mestres de la danza brasileira y algunas otras más pero bueno no hubo una política a los comunes francamente en el caso de la Secretaría de Economía Creativa de Brasil entonces tenemos un campo por explorar y mi lectura sería otra es decir que es un campo productivo para repensar las políticas y la economía política de la comunicación abriendo desde una perspectiva crítica nuevas vetas y nuevas posibilidades no dar por sentado que no hay que intervenir y limitarnos simplemente a denunciar el imperialismo cultural o esos procesos de una lógica de colonial de traducibilidad de universal equivalencia de lógica de traslación de modelos cosmopolitas a lo local no se trata de eso si era esa perfección mil disculpas me he expresado muy mal en tan demasiado tiempo me había dado 45 y me he pasado el tiempo previsto inicialmente con Carlos del Valle Gracias Mauro gracias Francisco ¿tenemos alguna otra pregunta en el tintero? ¿Julieta? Sí Jaime Jaime y Julieta perdón Julieta y Jaime disculpen en el orden de solicitud de palabra Muchas gracias Yo te lo agradezco este proyecto de Argentina de la UNGAR se siente la socialización de comunicación en derechos humanos bueno la charla me rompió la cabeza o sea preguntaría montones de cosas no unas pero bueno voy a preguntar al menos la que se pueda responder teniendo en cuenta la experiencia argentina que la ley se hizo de comunicación audiovisual que era una ley pensada desde abajo desde los comunicadores desde los trabajadores de la comunicación hicieron más de 24 reuniones donde todos muchos comunicadores colaboramos en pensar esa ley que vino de la mano de un proyecto cultural que posibilitaba esa ley porque promovía la federalización de los medios las culturas locales la promoción cultural de las distintas provincias ha tenido un país muy unitario de todo muy centralizado y esa ley permitió como difundir las culturas las culturas locales y generó mucho desarrollo local el matrismo no la derogó y el nuevo gobierno no la está poniendo en marcha la pregunta es la siguiente ante esa experiencia que había generado mucho desarrollo en los medios la industria del cine plataformas donde tenemos producciones para la televisión digital terrestre un gran reservorio de material audiovisual para la televisión digital terrestre producida por las universidades por productoras para generar un marco importante de desarrollo obviamente el matrismo eliminó todas las financiaciones para eso fue funcionando espacios digamos que vació todos esos espacios y no quedó nada quedó la escritura de la ley por más que se funcionaron un par de artículos nada más el nuevo gobierno llegó con la pandemia entonces podemos decir que no la no la implementó porque bueno no se dan las no se dan la situación el panorama pero mi pregunta es la siguiente durante la restauración conservadora en Argentina hubo un achicamiento de la producción nacional de cine de la música y por ejemplo en el espacio de cine en Netflix y las plataformas internacionales cuando vos hablabas de las tecnologías endógenas que parece que generan desarrollo nacional y lo que genera es un difusionismo cultural y tecnológico en ese sentido cómo se hace para combatir ese difusionismo porque los obviamente los artistas los productores son fuentes de la urla lo agarran pero a nivel nacional nos estamos empodreciendo porque nos generamos contenidos nos generamos trabajo nos generamos valor y este alcanza con políticas con leyes sí por un lado alcanza con políticas con leyes cómo hacer para regular a nivel internacional esas plataformas limitarlas porque también esto se mezcla con otra cuestión que vos decías los jóvenes no tienen la presencia del Estado o la sociedad no tienen las limitaciones del Estado adoptan las lógicas del mercado entonces en esa lógica neoliberal en esa lógica donde la digamos las bebidas de la tecnología y lo que nos permite consumir la tecnología es insertada críticamente incluso en algunas cosas que vos decías yo me empecé a deconstruir porque vi que estaba como muy no tenía alguna capacidad crítica dentro de los consumos culturales o los usos de ciertas tecnologías para producir cultura me pregunto ¿cómo lo hacemos para limitar esas empresas endógenas para que puedan podamos generar desarrollo local desarrollo endógeno cómo hacemos si la legislación nacional alcanza si hay que generar pasos para administrar a nivel transnacional y o si es más deficiente generar o relevar lo que está ocurriendo abajo desde abajo porque también hay redes sociales que son invisibles a lo que me refiero a redes de personas que trabajan que generan culturas que no tienen acceso a las tecnologías pero como comentaba se produce un montón de acciones de actividades culturales que generan trabajo que generan capital que generan desarrollo pero que son invisibles porque no están contenidas dentro de un marco institucional estatal entonces ¿qué es más importante? legislar desde la macro elevar todas las experiencias desde abajo e impulsarlas generar espacios de encuentro ¿cómo hacemos para hacerle frente a estas lógicas discusionistas de las nuevas tecnologías que impiden el desarrollo local? Es muy complejo Una pregunta complicada yo sí hacer varias precisiones ¿se puede regular? ¿se puede legislar? ¿es falsa la idea que se ha impuesto de que las tecnologías internet no se puede regular en el plano nacional no es verdad se puede empezar como se está debatiendo en Francia y en Europa por políticas fiscales por ejemplo en España hay un proceso de ley audiovisual que se va a aprobar para obligar a esas plataformas a financiar el cine español y el cine europeo tanto si se puede ahora bien para democratizar y desarrollar políticas culturales con amplio recorrido y que esas condiciones de pérdida de mercado por ejemplo el cine argentino frente a plataformas como netflix se resuelva pues no se puede resolver en el plano del estado nación francamente el oponerse a estas grandes plataformas aquí tenemos que recordar el informe más breve necesario la cooperación sur sur necesario que en el espacio de una sur los países colaboren y con esa cooperación desarrollen una gran plataforma de cine latinoamericano llamado tercer cine como lo denominaban octavio getino y otros compañeros del nuevo cine latinoamericano es decir la tecnología y las plataformas necesitan cooperación entre los países del sur este debate ya se tuvo en los 70 y ahora ante estos grandes monstruos pues si intentas hacer como han fracasado algunas plataformas en España mismo hacer una alternativa a Amazon o una alternativa local a Netflix realmente está condenado a fracasar o mantenerse en una posición marginal el caso de Filmin que es una plataforma hecha por unos colegas catalanes que tiene cine de autor y que permite también ver o acceder a cine latinoamericano de calidad eso es posible pero creo que la cooperación sur es determinante ¿por qué el estado tiene límites a este respecto? primero porque suscriben acuerdos de libre comercio en la OMC que le obligan a respetar la lógica de libre mercado por tanto los intereses de las grandes plataformas digitales que son prácticamente oligopólicas pero que si se hiciera legislación internacional debería UNESCO intervenir y Naciones Unidas o en su defecto países alineados en procesos de integración como la UNASUR se podrían establecer procesos de restricción de estas plataformas incluso por razones de monopolio real y en algunos muy grave como es el caso de Amazon que va a afectar al sector terciario al sector comercial de manera decisiva con el incremento en la pandemia del consumo a través de comercio electrónico entonces ese elemento que ya está presente en las políticas que se debatieron las políticas nacionales de los años 70 hay que recuperarlo el informe Macpray tiene muchas cosas actuales una de ellas es justamente este elemento ahora a la pregunta de si empezamos por lo macro y lo micro pues ambas cosas diría yo soy muy partidario de lo micro pero soy consciente que lo pequeño es hermoso pero tiene una limitación restrictiva como hablábamos ¿no? radios comunitarias sí pero pequeñas baratas bonitas pero reducida a un espectro muy localizado y que no tenga amplio recorrido bueno pues podemos tener medios de comunicación habéis tenido ahí experiencias en Argentina medios de comunicación comunitarios de proyección nacional como lo de Venezuela también y podemos también aspirar a tener medios comunitarios incluso regionales en América Latina ¿por qué no? es decir que lo local y lo global como decía antes desde una lectura granciana el proceso de pensar que los procesos o contradicciones son externas no internas es tanto como elegir lo global frente a lo local o local frente a lo global una perspectiva dialéctica hay que articular políticas de base local si he de señalar no solo soy un defensor de lo local sino es porque hemos abandonado y hemos pensado que políticas de comunicación solo se hace a nivel del Estado-Nación que es lo esencial industria visual derechos de las empresas periodísticas monopolio sector sí, sí pero luego nosotros en un municipio o en la provincia de Buenos Aires puedo hacer política pública formando dando recursos a los medios comunitarios desarrollando herramientas para la apropiación ciudadana de espacios es decir que tenemos que hacer más política local porque desde la izquierda y de una perspectiva crítica hemos siempre insistido esto que comentaba con Mauro cuando se resuelvan las contradicciones internacionales del capital en la lógica de la globalización todo estará resuelto esperemos que caiga el capitalismo todo está resuelto en el territorio local se pueden construir procesos y en las políticas culturales con todas las limitaciones del discurso desarrollista de la agenda 21 de la cultura se pueden generar procesos interesantes de política pública en la que se ganen derechos culturales para la ciudadanía y ese es uno de los aprendizajes que a mí me maravillaron de los consejos de participación en Brasil que funcionaban muy bien y que iban construyendo desde los municipios desde los sectores profesionales de los agentes culturales de abajo hacia arriba lineamientos políticos bueno pues creo que no se resuelve solo con una perspectiva macro ni tampoco podemos ser tan ingenuos de pensar intervenir en el territorio y que con ello se van a construir las condiciones porque yo citaba el texto este de David Hervey sobre la acumulación por desposesión porque justamente esos procesos de las economías creativas están apropiándose y expropiando de los bienes comunes incluidos los espacios públicos urbanos justamente en lo local con un discurso de modernidad e incluso de participación en la política cultural contando con la gente para generar un proceso de desarrollo innovador y contando con los grupos comunales o autónomos que defienden la no injerencia del Estado y procesos participativos que terminan siendo un proceso de especulación del capital financiero en nuestras ciudades aquí en Sevilla se está construyendo ahora un tipo de esas lógicas medialas en el espíritu de la siliconización del mundo que critican Miers y otros autores bueno en ese escenario estamos aunque reivindique lo local evidentemente no desconectado de una perspectiva más macro para generar esos procesos por eso insistía en que hay que hacer una lectura de economía política porque si no no entendemos los procesos de ciudades creativas y estos discursos de Richard Florida sobre talento y creatividad en el territorio no entendemos la lógica del capital que interviene en lo local y que tiene que capturar lo concreto de la vida del tiempo y de la creación concreta en términos de producto aunque parezca un proceso muy abstracto e incluso como señalaba Marx que la lógica o crítica del capital ficticio aparece casi como procesos espectrales o fantasmáticos que suceden a tu alrededor y que no llegas a comprender porque no son perceptibles a la vista o al ojo humano pero tienen lugar sin duda en ese ámbito pero en fin creo que ahí hay un escenario para apuntar que no se ha discutido incluso si hablamos de cooperación sur-sur de territorios creativos pues ahí pueden cooperar varios países en fuentes y cuencas de cooperación y de procesos sea en la música sea en el artesanado sea en el desarrollo también del audiovisual de hacer espacios que conecten y eso por ejemplo en la esclavitud en la cultura negra hay numerosos países que conectarían corredores de cultura afro en el caso de América Latina que generarían un sector y una producción cultural que trascendería el mercado del Estado-Nación generando procesos de valorización visibilidad y reconocimiento bueno esto es intervenir de lo local y también y construyendo también políticas de economía a este respecto pero hay poco ahí sí quisiera señalar nuestro libro no tiene mayor valor que prepararse a pensar todas las posibilidades y críticas tanto la experiencia brasileña como el debate de economía creativa pero hay poca literatura y poca teoría sobre las posibilidades que introduce este debate que hemos pensado poco yo creo que hay nuevos problemas no sólo que introduce la dimensión disruptiva la tecnología sino que introduce esta nueva lógica de valorización que no hemos pensado desde una perspectiva crítica y seguimos hablando sólo de concentración de propiedad pero hay nuevos procesos que hay que tomar en cuenta por ejemplo las contradicciones de ese nuevo sujeto creador de ese precariado que asume las testes neoliberales y que piensa en ser un Bill Gates del siglo XXI un joven emprendedor que desarrolle una nueva aplicación para el mercado o nuestros jóvenes estudiantes que ya no quieren ser periodistas sino youtubers bueno ahí se tienen lugar procesos en el imaginario y captura de vida y valor que hay que estudiar y analizar y no vale despacharlos como comentaba Mauro diciendo bueno esto es un proceso de alienación que se explica lógicamente por el fetichismo de la mercancía bueno pues lo dejamos ahí ya no analizamos nada más habría que ver los procesos de intervención a nivel micro de esa llamada infrapolítica que señalaba Mauro y a nivel lógicamente macro de economía política de cartografía por ejemplo que está sucediendo con Netflix en la industria del cine argentino porque en eso influye influye los imaginarios influye en el sector y en la industria cultural gracias me encanta verte de nuevo hacía tiempo Julieta que no nos veíamos en pantalla muchas gracias Jaime hola que tal Francisco gracias por esta charla lamentablemente llegué tarde así que espero no no preguntar algo que que quede obvio pensaba en una de las cosas que que mencionaste respecto a a cómo ciertas políticas como ciertas políticas vinculadas con lo cultural se vinculan con lo comunicacional y como en definitiva las políticas culturales en tanto no sean no se no se vinculen con con una democratización de los medios como lo dijiste tú no no logran expandirse y la idea de la espectacularización de los fenómenos culturales me pareció que es un elemento tremendamente interesante relacionado también con 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 el hipercapitalismo con con el neoliberalismo es muy loco porque en Chile a raíz de el último la última elección los políticos que salen electos en su mayoría son políticos que no tienen una vinculación directa con los medios y pensaba en un fenómeno que se generó en dictadura en que la dictadura cívico-militar en Chile donde en definitiva el mainstream establecía una cierta mirada mientras la contracultura iba construyendo otra mirada y la contracultura tenía un un arraigo muy fuerte en lo social sin embargo cuando lo toma el mainstream y lo transforma en una moda y lo capitaliza lo quiebra y este es un fenómeno que ha ocurrido con bastante periodicidad digamos a lo largo de la historia no es nada nuevo pero pero me quedé pensando Francisco en eso que decías tú justamente de cómo entonces establecer una dinámica que permita que lo mediático que las leyes vinculadas a los medios efectivamente por lo menos trabajen en concordancia con ciertas instancias un poco lo que planteaba también Julieta respecto a a esto o sea hoy día Netflix evidentemente puede que popularice o amplifique digamos la posibilidad de ver cine pero también le resta fuerza a lo identitario propio de cada lugar de cada nación de cada cultura y pensaba en algo que tú mencionaste muy al pasar la Universidad de Chile se generó un proceso político creativo muy bonito de las tejedoras furiosas y después un grupo de hombres que apoyaban a las tejedoras furiosas y que establecían un 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 vínculo directo con los movimientos feministas conformaron los tejedores furiosos y se generó un fenómeno bien interesante y bien particular en un campus en Gómez Milla muy potente pero por supuesto esto nunca estuvo en los medios nunca se supo en los medios y generaron cosas interesantísimas al interior del campus y al interior de la universidad entonces cómo cómo vamos cómo vamos conjugando finalmente estos dos elementos que tú que tú mencionabas porque porque también tiene que ver con aspectos no solamente económicos sino que también culturales que están muy arraigados que uno ve hoy día cómo están desarrollándose y ahí de esto es una opinión muy personal desde yo trabajo en medios directamente yo siento que los medios tienen una una acción no sé si intencionalmente perversa al respecto pero pero que le importa un carajo esta otra parte por muy interesante que sea y por muy y por muy incluso comercial que pudiera llegar a ser para ser bien bruto y bien bien descarnado en la descripción ¿cómo crees tú que se puede establecer esta democratización de las políticas culturales pero a partir también de una del medio del medio de comunicación y de salir un poco de esta lógica de la espectacularización que yo creo que finalmente no no permite nada si es que se queda solo en eso digamos gracias Jaime ojalá tuviera yo la respuesta sí sí de reconocer que hace relativamente poco tiempo en ULEPIC que es la Unión Latina de Economía Política que creamos para aglutinar el pensamiento crítico de la comunicación y en la que nos dedicamos justamente a debatir sobre políticas de comunicación creo que tanto Rodrigo Brown no recuerdo si Carlos del Valle estuvieron en la fundación cuando lo hicimos en Sevilla y uno de los retos justamente conectar porque no hay mucha conexión ni literatura incluso ni teoría normativa entre políticas de comunicación y políticas culturales y yo creo que hoy no podemos hablar de políticas culturales sin políticas de comunicación creo que ha quedado meridianamente claro en este debate de economía creativa esta definición de la innovación que hacía Boris Grois como una operación de marketing por tanto gran parte de los procesos de economía creativa son campañas de comunicación para justamente hacer posible esa lógica de acumulación de posesión de operación especulativa del capital financiero pero necesitamos mucha más teoría y poca teoría normativa de cómo deben actuar los medios de comunicación y qué políticas necesitamos acordes para reforzar políticas culturales educativas y de desarrollo social es más hay poca literatura sobre políticas de comunicación y desarrollo social y menos aún experiencias prácticas en territorio que conecten lo de la comunicación que parece un problema de propiedad de los medios con otros procesos más amplios que son importantes en las que los medios tú hablabas de tejedoras furiosas que te voy a pedir me dejes la referencia porque me ha resultado muy sugerente no lo conocía o cualquier otra experiencia de intervención en territorio esto no se ha dado en la literatura científica y nuestro deber de una perspectiva crítica como profesionales universitarios académicos es demandar que los medios tienen que pensar en esos procesos culturales que tienen una responsabilidad cultural e incluso más allá que no sólo hacen política cultural sino que contribuyen a qué tipo de desarrollo se da en el territorio esos conectores tenemos la tarea de pensarlos permanentemente y desde la academia estudiarlos porque no lo hemos desarrollado si la literatura o el pensamiento sobre economía política sobre políticas de la comunicación es prácticamente anecdótico pensando en otros áreas de conocimiento dentro de la comunicación la conexión de políticas de comunicación con políticas culturales o con desarrollo que es el tema de economía creativa es absolutamente marginal y necesitamos pensarlo porque esos procesos están teniendo lugar en la práctica pero no estamos pensando que alternativas yo no sabría decir que alternativas una de ellas desde luego es que necesitamos procesos más complejos de organización del sector de la comunicación que pasen por consejos ciudadanos con participación de diferentes agentes culturales que empiecen a discutir yo lo hice en mi primer trabajo como periodista en una radio local y me acusaron de querer montar un soviet porque propuse un consejo ciudadano era una radio municipal pública para que opinaran y propusieran qué programas debían alimentar la parrilla de programación de la radio local bueno los propios profesionales ya no los políticos me acusaron de querer montar un soviet y cómo iban a opinar sobre nuestra labor los públicos que los profesionales éramos nosotros no la ciudadanía bueno ir cambiando esas matrices imaginarios que han dominado el campo de las políticas de comunicación es importante porque seguimos anclados en un imaginario decimonónico liberal pero no liberal neoliberal sino liberal del siglo XIX cambiar esa matriz es importante pero es que no tenemos conocimiento cuando hablamos de una ecología cultural equilibrada sostenible que fomente la diversidad cultural tampoco sabemos que es un espectro de política de comunicación diverso tampoco sabemos cómo podremos contribuir a la política cultural en ese equilibrio precario entre cierto grado de homogeneidad y cierta diversidad experimentación y transgresión que es necesaria pero esos elementos tenemos que trabajarlos en la academia y disputar con los profesionales y con la ciudadanía el sentido común instalado que considera la comunicación no un problema cultural ni un problema de desarrollo económico sino básicamente una opción de consumo y de entretenimiento ya combatir esa matriz es importante pero la academia no ha dado prioridad a investigar estos temas y no hay apenas literatura si comparo con otros ejes que han desarrollado mucho conocimiento tenemos bastante por hacer yo por ejemplo que vengo de la tradición de estudios de comunicación y desarrollo pues llevo ensayando y todavía no he podido avanzar nada tardaré creo que 10 años en pensar la comunicación y desarrollo como ecología de la comunicación y por tanto cuando hablemos de la relación comunicación-cultura plantear qué ecologías culturales necesitamos en el ecosistema informativo que tenemos hoy día discutir esto no es tan fácil porque implica disputas de fondo en esa contradicción por ejemplo que señalamos antes de diversidad y cierto universalismo cómo negociarlo entre por ejemplo la fractura que hay ahora entre agentes profesionales de la cultura y amateurs ahí hay otro conflicto que se está dando con la era de internet esos elementos son inéditos y tenemos que pensarlos y lamentablemente es que no tenemos ni siquiera teoría para el modelo previo a internet para la era analógica no teníamos y ahora con la nueva realidad quereremos que se complica aún más pensar contra corriente y contra esta inercia se torna más difícil no sabría Jaime cómo responderte pero sí tengo claro que necesitamos discutir revertir ese imaginario sentido común politizar la comunicación respecto a la cultura y el desarrollo y empezar también a elaborar teorías desde la academia para ver en un sentido proyectivo que no nos quedemos como criticaba Mauro en denunciar la estructura de poder oligopólica y cuál sería en términos de teoría normativa un modelo alternativo y democrático en qué consistiríamos ahí no hay apenas literatura discutimos mucho pero pensamos poco en este campo gracias Mauro ¿tú quieres comentar algo? sí no más bien quería hacer una precisión Francisco y nuevamente agradecerte yo comparto la tesis claro está en el efecto gráfico poco tiempo y eso se asume de una fase de capitalismo postchumpeteriano por llamarlo de alguna manera creo que hay mucho de eso y creo que la pandemia perfectamente puede ser perdón le diga en clave de una pluralidad negra ahora fíjate el caso chileno llamado como revuelta genera una inflexión entre un campo imaginal leído a los Didi Uberman por ejemplo lo imaginal respecto al imaginario instituido o a los Adiu declarando interdicta la política institucional entonces se genera un espacio imaginal de revuelta y de potencia de erogante destituyente en el caso chileno que hay que seguir en la pista pero a poco andar tampoco habría que descalificar de cualquier manera el dispositivo de la espectacularización que en Chile se llama matinal ¿ya? el matinal digamos es un dispositivo visual ¿ya? rápido de alto aceleracionismo analógico respecto a un turbo perdón matinal Mauro no te he entendido un programa de televisión un programa de televisión ah vale vale no te he entendido vale vale entonces hay ahí una tensión entre el espacio imaginal que en Chile abre la revuelta como espacio de decisión entre lo institucional y lo social y como el aparato comunicacional sin ser el de los años noventa ciertamente vuelve a establecer algunas lógicas de captura respecto a ese a ese espacio de lo imaginal a esa potencia que se abrió vale decir en Chile también hay un momento de fuerza una tensión en donde estos dispositivos mediáticos intentan narrativizar la revuelta ¿ya? tornarla estival por llamarlo de alguna manera a través de estos dispositivos comunicacionales que insisto no son los de los años noventa pero siempre intentan ir tras una cierta espectacularización esa lógica entre la alteridad el flujo por llamarlo de alguna manera y la captura era la tensión que yo intentaba marcar en mi intervención anterior básicamente quería como subrayar ese punto y aclarar mi posición la he entendido mejor ahora Mauro yo creo que esto sucede como el debate en los estudios de coloniales o en la historiografía entre tradición y modernidad y pensar que son dos polos separados por un lado tradición y otra modernidad y que no va a haber esa contradicción bueno cualquiera que haga una lectura benjaminiana o cualquiera que tenga una perspectiva dialéctica sabe que esa tensión va a ser permanente como los procesos destituyentes generan esa necesidad de una nueva narrativa en España sucedió con el 15M entonces no creo que eso digamos sea un elemento podríamos calificar como esclerotizante yo creo que es una dinámica que puede abrir espacios a otra nueva institucionalidad que probablemente quede limitado pero forma parte de esa tensión y contradicción que creo que es productiva el problema es cómo se resuelve ese proceso de reinstitucionalización y no lo he citado porque no quería resultar pedante en la charla pero en realidad lo que estamos trabajando en estas lecturas sobre el imaginario es retrotraer las discusiones socialismo barbarie de castoriar y discutir sobre el proceso del momento instituyente que es precisamente la producción de un imaginario y evidentemente uno de los elementos movilizados en la economía creativa de estas operaciones mercadológicas de la comunicación es construir ese relato que va a haber relatos y narrativas espectacularizantes escleróticas en forma de una imagética estática o que no tenga posibilidad potencial de desarrollos futuros es una tensión que es digamos implícita en ese proceso de movilidad de la historia de proyección de la historia la cuestión es cómo se resuelva y seguir construyendo el concepto de creación en castoría de justamente apunta en esa idea de discutir la institucionalidad permanentemente no podemos estar haciendo permanentemente la revolución pero sí podemos estar discutiendo y que haya una nueva narrativa no quita que el momento interesante de transición y ruptura que ha introducido Chile abra nuevas posibilidades que hay una captura en forma de relato espectacularizante probablemente pero esto es lo que comentaba yo el gran si no podemos situar las contradicciones siempre fuera que estén dentro si la sabemos dinamizar de manera productiva supondrá un salto cualitativo un avance en el caso de Chile libertades derechos procesos que alimenten una nueva etapa desde luego con mejores condiciones aunque haya esa captura evidentemente que creo que forma parte de la vida las contradicciones y esa dinámica como sucede en la dialéctica entre tradición y modernidad podemos decir no vamos a vindicar la tradición como si fuese algo ajeno a la modernidad como polos separados no es posible y esa tensión dialéctica aquí cito a Bolívar Echeverría va a estar en permanente confrontación y contradicción en una tensión dialéctica irresoluble en otro momento en otro contexto evolucionará pero no lo veo claro en el momento que están viviendo ustedes que tienen que poner en marcha una nueva constitución en ese proceso constituyente lo mirarán con cierta preocupación yo lo desde fuera quizá menos informado lo veo con más esperanza y evidentemente esa captura se dará como se ha dado en el caso del 15M y de Podemos en España no que duda cabe Gracias creo que tenemos una última pregunta Carlos confírmame que yo la voy a leer ahora de Danilo García Molina ¿considera usted que las universidades que no sistematizan o enuncian un plan de gestión de conocimiento o en sus documentos o planes institucionales realizan algún paradigma de gestión de conocimiento? ¿Qué paradigma sería? Bueno yo tengo mucha experiencia en universidades pero no podría hablar por todas ellas yo estoy cada vez más en contra de la gestión desde el punto de vista de las políticas de calidad total en las universidades porque lo que está generando es justamente anulando esa capacidad creativa esa dimensión digamos abierta y experimental del conocimiento cada vez más en concreto una de las contradicciones que señalaba yo citando a Remedio Zafra de la economía creativa es que se habla de mucha creatividad pero el trabajo de los agentes culturales cada vez está más burocratizado por tanto están sometidos a estándares protocolos procedimientos y racionalidades administrativas cada vez más y esto también los autónomos que hablan de uno de los temas más interesantes del caso brasileño fuera de hecho que fue los puntos de cultura y se acusó mucho a Gilberto Gil porque claro ellos no presentaban facturas no obedecían a la racionalidad administrativa pero se generó numerosos puntos de cultura que tenían autonomía vida y que alimentó mucho las cuencas de cooperación cultural en el caso de Brasil bien ese es un debate a mí me parece interesante yo le voy a remitir a los autores porque no podía hablar por todas las universidades yo creo que hay una tendencia a la colonización neoliberal de las universidades justamente a través de la gestión del conocimiento y de un concepto transferencia que claramente es de matriz mercantil en la que la universidad solo piensa en esa lógica de patentes acaba de publicar en ACAL un librito muy interesante Fernando Broncano sobre conocimiento expropiado que habla de ese tema de cómo se da esa expropiación no solo en las universidades también de los saberes culturales de las culturas populares de manera tradicional en una crítica en la línea de la aventura de epistemicidio y de captura de ese conocimiento sea por la universidad o por las instituciones privadas creo que ahí hay una línea de trabajo interesante en el ensayo de Fernando Broncano sobre la expropiación de conocimiento y otro trabajo yo les hablaba antes del Medialat Prado en Madrid que está desmontando el ayuntamiento ahí ha habido proyectos muy interesantes uno de ellos que lidera Antonio Lafuente ciencia ciudadana cómo podemos planificar la ciencia también lo podríamos hacer en la universidad con una visión distinta o pensar la transferencia en términos de generación de conocimiento con movimientos sociales con actores yo tengo justamente el próximo mes una charla en la Carlos III con los positivistas ultramontanos del campo de comunicación aquí en España que piensa que hacer ciencia es coger una regla y medir medir todo lo que se pueda hasta agotamiento en esta lógica de empirismo abstracto y neopositivismo extremo y otros que pensamos que hay que hacer un enfoque más de humanidades cualitativo no nos negamos a que haya que medir pero que es importante por ejemplo que la transferencia se construya en diálogo bueno Antonio Lafuente es un profesor que ha trabajado mucho esa idea de ciencia ciudadana que es un debate que ya se articuló en la Unión Europea pero que no forma parte de la política prioritaria de Bruselas pero ahí hay un debate justamente con la privatización de la universidad en la gestión del conocimiento a cargo de grandes compañías sean farmacéuticas grandes empresas constructoras o en el caso de las ciencias sociales también autoridades locales y públicas que orientan la investigación en un sentido deberíamos pensar que la ciencia ciudadana implica otros métodos otras formas de transferencia de conocimiento de producción de saber y también de diálogo con los intereses empezando con las propias ajenas de investigación el trabajo de Antonio Lafuente en este laboratorio de los comunes en el Medialas Prado es muy interesante tiene varios escritos alguno en un libro que he coordinado yo lo pueden encontrar en la red de libre disposición un montón de artículos sobre este concepto que en el fondo toca su interés por la gestión del conocimiento el de Broncano es un gran ensayo se los recomiendo y el trabajo de Antonio Lafuente para mí es el mejor para discutir otra lógica otro paradigma alternativo democrática de gestión de la ciencia gestión no en el término de transferencia de resultados sino de la propia producción de saber todo el proceso no solo cuando entendemos gestiones hemos hecho la investigación y ahora vemos qué hacemos si hacemos una empresa una patente o devolvemos este conocimiento a la sociedad la gestión en las universidades se suele entender como transferencia de forma patente y de resultados pero la gestión debería contemplar también qué agendas qué inversiones qué política pública es decir qué tecnología se hace y ahí hay que disputar y politizar también en el capitalismo cognitivo ese ámbito creo que es estratégico muchas gracias por lo menos no hay más preguntas en el chat de youtube al menos así es que creo que estamos ya cerrando van a ser bueno son las diez y tanto van a ser las once ya por allá así es que muchas gracias Francisco por este tiempo por la posibilidad digamos de compartir estos temas siempre muy relevante en el campo de la comunicación y claro por seguir también trabajando en torno a esta cátedra que hemos recientemente creado sobre comunicación política y cambio social así es que estamos muy agradecidos por ello por su disposición de siempre Francisco a nuestra labor aquí en el doctorado en comunicación y por compartir un pensamiento crítico ontológico yo valoro mucho eso estamos cada tanto habituados a escrituras sin acontecimiento cada tanto digamos ciertamente muchas gracias por eso rodrigo rodrigo no sé si quiere agregar algo sumando los agradecimientos a quienes participaron a quienes van a seguir esta exposición luego cuando quede en nuestra página web y agradecer especialmente a Paco por su buena voluntad y disposición permanente para colaborar en nuestro programa de doctorado desde el momento en que aún no nacía el programa de doctorado Paco no estaba colaborando en él así que parte de la gestación su querida a los nueve meses y no es broma exactamente nueve meses nueve años más o menos eso así que muchísimas gracias nada más a todos y a Paco en especial gracias a todos y nos encontramos a seguir construyendo y en fin que seguimos mirando con muchas expectativas ese proceso constituyente así que avanti gracias así pues muchas gracias un abrazo un fuerte abrazo nos vemos que estén bien cuídense